Felicidades mi gente, hoy es Nochebuena y le voy, bueno, este vlog será yo mostrándole como yo paso mi Nochebuena. Bueno, ahora me voy a acostar para mañana abrir los regalos, como se habrán dado cuenta, no estoy en mi casa, estoy en la casa de mis tíos porque ellos viven en España y vienen todas las navidades acá, un apartamento que tienen, que yo les decoro de hecho, este, y les van a pasar las navidades juntos, ya que ellos viven solos allá en España, ole, y los veo ya mismo por la mañana. Y ahora que todos estamos despiertos, pues obviamente, pues vamos a abrir los regalos. Ahora vamos a desayunar y abrir unos regalos, después se los enseñaré. Están ahí. Pues les voy a enseñar que me regalaron, vamos a ver. Unos pantalones cortos. Boxers de Navidad. Un perfumito. Chocolates. Un helicóptero de estos. Esta cosa. Este, un payaso de Lego. Y por último, pues, dinero. Eso fue lo que me regalaron en Navidad. Espero que estén pasando súper y... Qué rabia de cine. Ya salió el video de nos vamos a parrandear de los youtubers boricuas. Voy a poner un enlace en mi cabeza. Este, le dan click, véanlo, darle like. Suscríbete a los youtubers boricuas en YouTube. Este, lo que sea. Le das favorito. Compártelo con sus amigos. Acuérdense que la canción está disponible en iTunes por 99 centavos. El 100% de lo recaudado va a ser para el Hospital del Niño en Guaynabo. Háganlo. Este, el video quedó súper chévere. Yo salgo. Eh... Y... Y nada. Este, lo queda, lo queda. Y entonces... Me despido ya. Vamos a ver si esto funciona. Dale like y favorito. Suscríbete ahí arriba. Y que tengan unas felices Navidades. Eso mismo, lo que escucharon. Este... Bye. Chau. 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 Chau.